Algunos políticos están convencidos de que la hidroxicloroquina es una cura milagrosa. Tras su uso durante décadas contra la malaria, algunos creen que también puede vencer al COVID-19. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está entre quienes apuestan por la hidroxicloroquina. No hay vacuna y tampoco un medicamento de gran efectividad. Sigo pensando que la hidroxicloroquina es bastante efectiva y hará desaparecer el virus. También el presidente estadounidense Donald Trump cree que la hidroxicloroquina es un medicamento clave para poner fin a la pandemia. Los expertos, por su parte, advierten de los riesgos. La hidroxicloroquina puede ayudar, aunque no en la fase inicial de una infección de COVID-19. Solo ayuda cuando el paciente ya está en una condición crítica. Si se usa en la fase inicial, puede causar problemas cardíacos o ser incluso mortal. Según un estudio publicado en el New York Times, pruebas con hidroxicloroquina efectuadas en Manaos habrían ocasionado la muerte de pacientes. Allí, 11 de los 81 enfermos tratados con este medicamento sufrieron arritmias cardíacas mortales. Los médicos hacen hincapié en que el efecto de este medicamento aún debe ser estudiado y aprobado para su uso contra el coronavirus. Esa era también la postura del ministro brasileño de Sanidad, cesado por el presidente, en parte, por su desacuerdo sobre la hidroxicloroquina. Estamos viendo a muchas personas infectadas con este nuevo virus. Los expertos tenemos aún muchas dudas sobre qué medicamento puede ser adecuado. Sin embargo, algunos políticos estúpidos ya están seguros de saberlo todo. El debate en torno a la hidroxicloroquina ha sido impulsado sobre todo por políticos y no tanto por los médicos. Una mala señal en esta pandemia.